Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están hoy? Mi nombre es el profesor Fabián Romero, soy profesor de la primera clase, soy su maestro Fabián Romero, espero que se encuentren súper bien y vamos a comenzar con un nuevo video, una nueva clase, vamos a empezar con la unidad número 6, unit number 6, unit topic ya sabes, el tema de la unidad es grammar, gramática, grammar, gramática, fíjate bien y vamos a continuar, el video actual, el video de hoy es el video number 31, el video 31 yo, bueno, la academia de inglés tomamos como semana 27 y 28, las dos semanas que estuvimos de vacaciones de semana santa y pascua, entonces esa la tomamos como 27, 28, santa 27, 28 pascua y 29 fue la semana pasada, esta semana para nosotros es la 30, 30, number 30, ok, grammar es nuestro tema de la unidad y vamos a empezar con un verbo que es parte muy importante de la gramática, voy a retomar un poquito lo de la semana pasada que fue personal pronouns, los pronombres personales, son 8, es I, you, he, she, it, we, you, they, ya te lo sabes, chale, espero que los estés repasando y estudiando, cuáles son bien importantes, le vamos a dar continuidad a esto de gramática y vamos a continuar con el tema del verbo más importante en inglés, chale, pero antes que todo empezamos, te voy a dar una recordadita, grammar, que es grammar, dice ahí en inglés, grammar is the way we arrange words to make proper sentences, ok, word level grammar covers verbs and sentences, nouns and adverbs, ok, sentences level grammar covers frases, clauses, reports of speech and wherever, ok, dice que la gramática es una forma en que ordenamos las palabras para formar oraciones, si, adecuadas, ok, o sea, bien estructuradas, adecuadas se refiere a que tengan buena estructura, que se entiendan, no, que tengan un sentido y también la gramática a nivel de palabras cubre verbos, tiempos verbales, sustantivos, adverbios, ok, también la gramática a nivel ahora de oración, si, cubre frases, cláusulas, más discursos, ¿sale?, o sea, la gramática la utilizamos en todas las formas en las que estemos hablando, ¿sale?, es parte súper, súper importante, y aquí está nuestro gran tema, ¿sí?, verb to be, verbo to be, ¿sale?, te voy a decir algunas características del verbo to be, primera característica, dice, es uno de los principales verbos en inglés, ya te lo dije, si no es que el más importante y principal, su significado en español es ser o estar, ¿sale?, ven siguiendo los puntos, ¿sale?, ser o estar, eso significa ser, o sea, yo soy o yo estoy, ¿sale?, ser o estar, ¿ok?, se utiliza con diferentes tiempos del sujeto, ¿sí?, es decir, al hablar en primera persona, en segunda o hasta en tercera persona, ¿sí?, ya sea en singular o en plural, ¿sale?, también el significado y el uso, vamos, no varía, ¿sí?, en la forma que se escribe para cada caso es muy diferente, fíjate bien, en la forma en la que se escribe para cada caso es diferente, o sea, en su singular, en su plural y en las diferentes personas se escribe diferente, ahorita lo vamos a ver, también los verbos tienen cuatro formas principales, el verbo to be tiene cuatro formas principales, ¿sí?, para construir diferentes tiempos verbales, ¿sí?, estas son la forma base, ¿sí?, o infinitivo, el presente simple, el pasado simple, ya van tres, y el pasado participio, ¿sale?, igualmente existen en inglés el gerundio, el gerundio es la famosa terminación ando yendo, por ejemplo, de comer, comiendo, ¿sí?, de nadar, nadando, ¿sale?, esas terminaciones gerundia que conocemos en español, en inglés es con una terminación i, o sea, ahí de iglesia, n, g, lo vamos a ver después, ¿sale?, pero bueno, dice así, otro punto importante dice, la forma base es la forma principal, ahora se cuenta, acuérdate que hay cuatro formas, ¿sí?, vamos a empezar con la número uno que es la forma base, dice aquí que es la principal, ¿sí?, es la que aparece en el diccionario, ¿sí?, se usa en su mayoría para formar el imperativo y también como parte del infinitivo al agregarle la partícula to al inicio, example, o sea, ejemplo, dice así, fíjate bien y pon mucha atención, ¿sale?, pon mucha atención, dice, español, sé, o sea, de ser, acuérdate, dijimos que verbo tuviese ser o estar, entonces dice, sé bueno con tu hermana, entonces dice, be nice with your sister, be nice with your sister, o sea, sé bueno con tu hermana, ¿sale?, siguiente ejemplo, me gusta estar en mi casa, ya pusimos ahí los dos ejemplos, ser o estar, entonces el segundo es estar, fíjate bien, chécalo, dice, me gusta estar en mi casa, dice, I like, o sea, me gusta, to be, estar, in my house, está bien fácil, es un presente, ¿sale?, ¿sí?, dice, sé bueno con tu, es en presente, sé bueno con tu hermana, ¿sí?, entonces, me gusta estar en mi casa, es en tiempos presentes, ¿ok?, ahora, dice así, el presente simple, esa es la segunda forma, acuérdate que son cuatro, la segunda forma dice, el presente simple, es la forma más común del verbo to be, se usa mayormente para hablar en presente, por lógica, ¿verdad?, existen tres maneras, ¿sí?, presente simple del verbo to be, en oraciones afirmativas, ¿sí?, estas dependen si es primero, segunda, tercera persona, ahorita lo vamos a ver con unas tablitas, ¿sí?, ahora, para las oraciones negativas, es la otra forma, para las oraciones negativas, se le agrega la palabra not, ahí es donde vamos a especificar una negación, con not, aquí lo tengo en negritas, ¿vale?, cada una de estas tiene también una abreviatura, pon ojo ahí, cada una, o sea, tanto en presente simple, como para forma negativa, tiene una abreviatura, ¿sale?, y ahorita la vamos a checar, te pongo estos ejemplos, dice, afirmativo del verbo to be, es I am, ¿sí?, y al lado está su abreviatura, ¿sale?, fíjate bien y pon atención, I am, así se pronuncia, I am, ¿sí?, y luego hay un guión, y está la forma en cómo se abrevia, es la I, se pronuncia I, una apóstrofe, apóstrofe, M, una M, I am, fíjate la diferencia, es I am, y al ladito la, ¿cómo se llama?, la, cuando la hacemos más pequeña, es I am, ¿sale?, cuando la vamos a contraer, I am, ¿sale?, o abreviar, ok, segunda, you are, you are, ¿sale?, you, acuérdate, you es un pronombre, lo vimos la semana pasada, are es el verbo to be, ¿sí?, y se va a abreviar con your, your, ¿sale?, you are, ¿no?, your, y así con las demás, he, she, it, va a llevar is, ahí dice, he, she, it, va a llevar is, ¿y cómo se abrevia?, se abrevia poniéndole la apóstrofe, o sea, la comita arriba, y una S, una S, ¿ok?, entonces es his, she's, its, ¿vale?, ahorita lo vamos a entender mejor en una tablita que necesito que vayas a copiar en tu librería, y para las demás personas, we, you, they, que son las plurales, va a are, también, ¿sale?, we, you, they, va a are, y se abrevia con la apóstrofe R, we are, they are, your, ¿ok?, ese es el afirmativo, negativo abajo, negativo, fíjate bien, negativo, I am not, venlo siguiendo, aquí abajo, aquí abajo, I am not, ¿ok?, ¿y cómo se abrevia?, exactamente como arriba, I am, y vamos a poner la palabra not, para decir que es una negación, estamos negando, ¿sí?, you are not, y luego se abrevia you aren't, perfecto, he, she's, is not, he, she's son los pronombres personales o las personas, y luego su verbo tuvié es is, más el not, ¿sale?, y luego cómo se abrevia igual, he, she's, isn't, isn't, o sea, he is, más not, se abrevia isn't, se los voy a repetir en la clase, ¿sale?, de, de lunes a las 10.40, acuérdate, ¿sale?, y en we, en we, perdón, en they, en you are not, ¿sale?, igual, de igual forma, we, they, you, aren't, ¿sale?, igual que arriba en you, ¿sale?, lo vamos a ver más adelante en una, en una tablita, fíjate bien, dice, veamos algunos ejemplos de oraciones en inglés con el verbo tuvié, ¿sale?, vamos a ver, dice así, para hablar de nombres, fíjate bien de nombres, ella es lisa, ella es lisa, entonces vamos a sustituir ella por she, y digo sustituir que es, pues traducirlo, ¿no?, she is lisa, ¿sale?, para hablar de edades, él tiene seis años de edad, he is, he is, o sea, él tiene, ¿sí?, six years old, seis años de edad, y así sucesivamente, para hablar en expresar emociones, para hablar de nacionalidades, y para hablar también de profesiones, ya te dijiste que para muchísimas cosas utilizamos el verbo tuvié, ¿sale?, quiero que por favor copies en tu libreta esta tablita, ¿sale?, le vas a poner verbo tuvié, ya viste cómo se escribe, si no, ahí lo tienes, verbo tuvié, aquí está en inglés, dice verbo tuvié, está en la columna del medio, y empezamos, pronom, lo vimos la semana pasada, pronom, ahí están los ocho pronombres, verbo tuvié, verbo tuvié, segunda columna, y la última columna, columna es la traducción, translate, es la traducción, ¿sale?, I am, yo soy, o yo estoy, you are, tú eres, o tú estás, y así sucesivamente lo vamos a ir copiando, y luego, esta otra tablita también, me la vas a copiar, ¿por qué?, porque aquí tenemos tres formas más, que es afirmativa, que es como la tabla anterior, negativa usando not, y la forma interrogativa, para la forma interrogativa, lo que vas a hacer, y está bien fácil, fíjate en la última tablita, es invertir el pronombre y el verbo tuvié, lo vas a invertir, lo vas a cambiar de lugar, y para que sea una interrogación, necesitamos el question mark, este signo de interrogación en inglés, se utiliza nada más al final, no como en español, que se utiliza al principio y al final, en inglés ese es al final, y se llama question mark, y se lo voy a preguntar, yo voy a dar participación en la clase, a quien me recuerde cómo se dice el signo de interrogación, question mark, ¿ok?, por último jóvenes, acuérdense que este es un video, no es una clase como tal, es un video, sí, pero es bien importante que pongas muchísima atención, y vamos con lo último que es el challenge, tu challenge, o tu reto, dice así, write two tables of the verb to be in your notebook, o sea que vas a escribir las dos tablitas, sí, del verbo to be en tu libreta, ¿vale?, esa es parte de tu reto, challenge, y la otra parte de tu reto dice así, write a sentences which ear personal prana using verb to be, that correspond to it, sí, o sea que vas a escribir una oración con cada uno de los pronombres personales utilizando el verbo to be, que le corresponde, ¿sale?, ¿cuántas, cuántos pronombres personales tenemos?, y va a ser pregunta para participación en la clase, ¿cuántos pronombres personales tenemos?, ¿sale?, entonces, son ocho, eight personal pronouns, teniendo esos ocho pronombres personales, vas a hacer una oración con cada pronombre personal, uno con I, con you, con he, she, it, with you, they, con su verbo to be, que le corresponde, así como está en la tablita, y me vas a poner un complemento, ese es tu reto, el complemento va a ser bien fácil, y si tú quieres decirlo, si no sabes cómo se pasa a inglés, chécalo en tu diccionario o utiliza el traductor de Google, sin problema, ¿sale?, bueno, jóvenes, tema bien importante, verb to be, semana número 30, para inglés, ¿sale?, porque en otras materias andas como en la semana 28, yo acá ando dos semanas adelantadas, por acuérdate que conté, contamos como inglés, la 27 y la 28, semana Santa y Pascua, ¿ok?, joven, pues es un gusto, nos vemos en la clase, ¿sí?, verb to be, apunta a las tablitas, por favor, ¿sí?, en un momento más estamos subiendo por ahí la tarea, ¿sí?, para que la hagas, por favor, pónganse al corriente, jóvenes, les hemos dado muchas oportunidades, pónganse al corriente, cuiden su salud, cubrebocas, gel en manos, esas recomendaciones las he hecho cada, cada, cada video, ¿sale?, chequen el blog de la escuela, muchos ni saben que hay un blog de la escuela, sí, ponlo en Google, blog secundaria general número 5 o secundaria emperador cautemoc, te manda el blog y hay más temas, ahí están también los videos de todas tus materias, chécalo, por favor, ¿sale?, acuérdate que trabajamos contigo y para ti, ¿sale?, cuídate mucho, estamos, goodbye, see you.